Tú eres mi dulce rama Quien traigo dentro del corazón Viva está la plama de amor eterno Entre los dos Cada día que pasa Siento nuestro amor más fuerte Nuestra unión Se acompasa Y estaremos juntos Tú eres mi suerte Mucha agua ha corrido Muy bajo De aquel viejo puente Desde que nos conocimos Y siempre, siempre amor Vives en mi mente Mucha agua ha corrido Muy bajo De aquel viejo puente Desde que nos conocimos Y siempre, siempre amor Vives en mi mente De aquel viejo puente De aquel viejo puente ¡Gracias! ¡Gracias!